Hemos decidido en asamblea el día viernes por la noche de incrementar las tarifas en un 20%. Eso se debe de que nosotros no hemos modificado la misma tarifa desde el mes de febrero. Y bueno, veníamos absorbiendo todos los aumentos que había con respecto a combustible, a las prepagas, a lo que es el seguro, a los círculos para sacar automotores nuevos, pero no pudimos aguantar más, por lo tanto tuvimos que incrementar para este mes lo que yo te acabo de decir, en un 20%. ¿Desde septiembre es? A partir de mañana, a partir del primero de septiembre. Esperamos llegar a culminar el año sin tener aumento, pero la verdad que en este país por ahí no se sabe, la inflación que hay es mucha, nosotros tuvimos también que pagarles un nuevo salario a los choferes, la canasta familiar, vos bien lo viste, como ha aumentado, la tasa de fiscalización de parte de la municipalidad nos aumentó un 25%, la cual nos duele bastante, nos duele bastante porque a su vez nosotros no vemos ningún beneficio de parte del municipio para nosotros. Hemos pedido que nos tengan en cuenta para las pintadas en los cordones de la escuela y si vos vas a ver, fíjate vos, allá tenemos un amarillo descolorido y en la esquina así, le pedimos que lo hagan y sin embargo no lo hacen, hacen oídos sordos y justamente en esa misma reunión hemos pedido la colaboración de nuestros compañeros para comprar tachos de pintura de 20 litros para ir a pintar nosotros en las escuelas donde suelen presentarse nuestros socios. Más allá de que se pinta con amarillo, ¿ustedes ven que se respetan los lugares establecidos para el transporte colar? Para nada, para nada, pero bueno es una lucha que la venimos teniendo hace bastante y no conseguimos nada, nunca tuvimos respuesta de parte del municipio, le planteamos por qué el tema de las motos con 3 o 4 chicos, no es porque nosotros estemos en contra de que si nos sacan o no nos sacan trabajo, porque la realidad es que sí, pero ¿quién defiende a ese chico que no quiere subirse a la moto y arriesgan en cada esquina, pobres chicos? Y convengamos de que en cada salida de colegio es un peligro que nosotros tengamos que estacionar en doble fila y los padres con 2 o 3 chicos salen haciendo zigzag y nosotros frenando y haciéndolo golpear a los chicos con tal de no atropellar a una de esas motos.